¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 10 de Evidente y Confidente. Aquí vamos a hablar de confidente a confidente y de evidente porque no la vimos venir y entonces tuvimos que aprender. Y en el capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre el estrés. Acuérdense que lo que yo hablo en este podcast es porque me ha servido, hablo conforme a mi experiencia, no soy una terapeuta profesional ni psicóloga ni nada por el estilo, pero hablamos de amigos y es unos consejos que puedo darte, proporcionarte para que lidies con el estrés. Ok, primero lo que a mí me ha servido es enfocarme en qué me trae estrés a mi vida. ¿Qué es lo que me está generando ese sentimiento o ese sentir o ese bloqueo? ¿Por qué no avanzo? Por ejemplo, como a muchísimas personas ahora en esta pandemia que perdimos nuestro trabajo, nuestra estabilidad hasta la libertad, nos generó mucho estrés, ¿no? Yo escuchaba mucho de cuándo se va a acabar, cuándo podemos salir a la normalidad y más o menos que ahora está volviendo todo a la normalidad, pero con nuevas formas, ya con muchísimo aprendizaje, a lo mejor muchos cambiaron de trabajo, muchos perdieron personas en la pandemia. Entonces ya después de todo esto y de todos los sentimientos que se acumulan y se generan en ti, yo he buscado herramientas para lidiar con este estrés. Primero, saber qué es el estrés. Por ejemplo, a mí me genera mucho estrés pensar en el día siguiente, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Si voy a llegar o no voy a llegar temprano? ¿Si tengo que, no sé, tengo que hacer ciertas tareas y no tengo como el tiempo para hacerlas? ¿Cómo las voy a posponer? ¿El posponerlas? ¿Qué es lo que me va a ocasionar? O sea, fíjate ya todo lo que me está conllevando en el pensar solo en el día de mañana. Entonces una de las formas que he tratado para lidiar esto es no pensar en el día de mañana, cumplir con mis tareas del día de hoy, tener conciencia de qué es lo que tengo que cumplir el día de mañana y el día de mañana solucionarlo. Porque de todos modos por ahí dicen, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Muchas veces cuántas cosas no planeamos que no suceden o que no pasan. Entonces eso también nos vuelve súper aprensivos y nos genera muchísimo estrés. Nos generan, por ejemplo, no poder lidiar con nuestras relaciones o no sanarlas. Nos genera también no poder encontrar un nuevo empleo por el bloqueo que hay en, sí, pero qué tal que tengo que gastar más en gasolina. Empezamos como a generar una ola de pensamientos que no nos dejan avanzar. Entonces primero es, ¿qué me está generando estrés? Y de ahí cómo puedo solucionarlo. En segunda, otra cosa que he hecho que me ayuda muchísimo al día de lidiar con el estrés es meditar. Se va a escuchar como muy caché o muy como de, oh, ya siempre hablan de meditar y de esto y del otro. Pero de verdad es que la mente es algo que nos guía en nuestro día a día. No solo nos guía, nos rige. O sea, como empiezas a pensar, empiezas a hacer las cosas. Yo sé que es muy absurdo decir, bueno, a las personas que perdieron un ser querido o un empleo o una estabilidad o una pareja. Es como de, ya, cámbiate el chip. No, no, no. No es así. Y conlleva su tiempo y conlleva su disciplina y conlleva también las ganas que tengas para hacerlo. Muchas veces nos quedamos como en el de, ojalá, ojalá pudiera, ojalá me diera el tiempo de meditar. Es que la mañana la tengo súper ocupada. Es que a lo mejor prefiero dormir 15 minutos más al levantarme y meditar. Es que a mí ni me ayuda. Yo pienso en estar haciendo mil cosas y ni siquiera me concentro en la meditación. A mí algo que me ha servido muchísimo es la meditación guiada. Por ejemplo, tengo un canal en Spotify que pongo todas las mañanas y vienen un chorro de opciones, ¿no? Meditación para sanar a tu niño interior o meditación para la prosperidad, meditación para la salud, no sé. Entonces, dependiendo de cómo esté ese día, pongo mi meditación. Y de verdad ha sido una experiencia bien, bien padre porque sigo, o sea, ni siquiera me levanto de mi cama. Agarro el teléfono, pongo el Spotify, ya lo tengo preparado, pongo el canal, le doy play, vuelvo a dejar mi teléfono y me vuelvo a dormir. Y estoy acostada, estoy relajada, encuentro una postura en la que literal estoy súper, súper cómoda en mi cama, pongo mis manos en el pecho y comienzo mi meditación. Hay meditaciones que duran 10, 15 minutos y las hago, por ejemplo, a la hora que me despierto, 7 y media, 7 de la mañana, ¿no? Y entonces me sirve para cambiarme el chip porque llevaba unos meses en el que te levantas y es como, chingada, otra vez, otra vez tengo que poner la lavadora, irme al trabajo, checar esto, que voy a comer, que no hay despensa, que no hay esto, que no hay el otro. Entonces, todo eso te va generando que te harta, te harta la rutina y te genera estrés. La rutina te empieza a generar estrés y empiezas a vivir sobre un régimen de estrés y te empiezas a acostumbrar. Aquí lo malo es que no hacemos nada para cambiarlo y nos acostumbramos, pero no vivimos plenos. Entonces, a mí un día me desperté y me hartó y dije, ok, ¿qué puedo hacer? Un granito de cosa que no me lleve así como que ni dinero, ni como trasladarme, ni algo que pueda yo hacer para cambiarme un poquito el chip. Ok, y fue eso. Y la verdad te lo comparto, querido amigo, es una cosa deliciosa. Ahora cambias el chip, te genera una energía en ti, un pensamiento, te aclara la mente de que no estás pensando en otras cosas más que la meditación, lo que te va diciendo. Hay personas que dicen, no, es que mientras me va hablando me pierdo. Pues por eso, porque no tienes el entrenamiento. O sea, meditar no te va a llevar cinco o seis días. Meditar a lo mejor a algunas personas para realmente entrar en el estado de meditación van a durar mes y medio. Pero es la repetición. Acuérdate, hacemos nuestros hábitos. Eres los hábitos que haces. Entonces, a mí me ha servido muchísimo, primero, también tener este chip de eres los hábitos que haces. Y segundo, meditar. De verdad que me ha encantado. Otro punto que quiero compartirte es tomar agua. De verdad, no sabes la importancia para aliviar el estrés que me ha llevado el tomar agua. Y yo decía, obviamente lleva a la salud y todo, pero es que el estrés empieza después a somatizar en tu cuerpo. Me duele el cuello, me duele la panza, me duele esto, me duele el otro. Te empieza a doler todo. Entonces, de verdad te lo comparto. Yo no bebía tanta agua con tanta regularidad. Y ahora es como mis ocho vasos, mis dos litros, si no es que un poquito más, un poquito menos. Depende también, ve al médico y que te diga cuánto debes de tomar de agua. Pero tomar agua. Y no solo tomarla. Ahí te va. Y lo que hago es esta agua que entre a mi organismo y purifique todo lo que tenga que purificar. Tanto pensamientos como todas las toxinas. Y de verdad siento que mi cuerpo se está purificando. O sea, desde el espíritu. Porque otra cosa que he descubierto es que los elementos como el aire, el fuego, la tierra y el agua están ahí para ayudarnos y para protegernos. Fíjate qué importancia y creo que vivimos en un mundo en el que es el trabajo, la escuela, la pareja, los hijos, esto. No nos sentamos y decimos qué maravilla tan grande tenemos y nos proporciona el universo. Otra cosa que también me ha servido es pensar en esto. ¿Qué me proporciona el universo más allá de lo que yo quiero generar por la sociedad, por la cultura, ve tú diciendo, y por lo que me está generando estrés? O sea, hay cosas que el universo, fíjate, está como súper grande. Hay cosas que el universo me proporciona que me generan paz. Y hay cosas que el universo no me proporciona que me generan estrés. Entonces, a la hora de analizarlo así, de verdad, fue como, ok, suéltate. O sea, esas cosas que te están generando tanto estrés, tanto enojo, tanta tristeza, tanta frustración, tanto, 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 tanto negatividad en tu vida. El universo ni siquiera te está diciendo, toma, aquí están. O sea, son cosas que culturalmente y que por generaciones y generaciones y generaciones nos hemos creado los seres humanos para vivir así. ¿Vale? Yo no te digo, ay, deja ya que tus hijos no paguen la colegiatura y que tus hijos no vayan a la escuela y tú no vayas al gym. No, no, no. Lo que quiero decirte es que no nos trademos en eso. O sea, que no, que también analicemos todo lo que sí nos da el universo y todo lo que podemos manipular y todo lo que podemos crear con eso. ¿Vale? Es algo que ese pensamiento a mí me ha dado como el combustible para echarle más ganas y lidiar con el estrés. Es decir, ok, ok, si quiero esto, si voy a luchar por esto otro, pero también vamos con calma y vamos despacio. Porque con la pandemia descubrimos que tenemos que ir con calma y que tenemos que ir despacio y que tenemos que conocernos. Otra cosa que me ha servido mucho es conocerme. Hablamos en los capítulos pasados del conocimiento propio. Es complicado, no es una cosa que se hace de la noche a la mañana de ya me conozco y me gusta esto y me gusta el otro. No, o sea, conocerte de verdad con tus virtudes y con tus defectos. Porque muchas veces yo al hacer mi autodescubrimiento es como, híjole, como que siento que tengo más defectos que virtudes, ¿no? Pero aquí es donde tenemos que equilibrar y decir, ok, todos tenemos muchos defectos y todos tenemos muchas virtudes. Pero a lo mejor estos defectos me ayudan a crecer, a tener un propósito, a mejorar, a hacer bla, 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 bla. Y estas virtudes me ayudan a ese propósito, ¿vale? No me estreso al decir, híjole, es que si fuera más puntual a lo mejor llegaría más temprano y pudiera hacer cosas y luego salir más temprano. Y, o sea, nos emergemos en pensamientos negativos. Que volvemos al punto número uno, es lo que nos ayuda a la meditación. El controlarlo y el enfocar nuestra mente a un solo objetivo en el día, ¿vale? Otra cosa que me ha, bueno, pero delicioso quitado el estrés es ver conciertos. Ver conciertos, productora, mi productora me dice que tomar, no, 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 no. Tómense sus vinos con mucho, mucha precaución y de vez en cuando. Soy la menos indicada para decir esto. Pero sí, con mucha medida. Para que no sean como yo. Este, ah, después, creo que ya hay un capítulo, ¿no? De las adicciones. Sabiéntenselo de la primera temporada donde hablo de mi adicción al alcohol, que no tengo ningún reparo en decirlo, pero que también tengo mucho orgullo de decir, lo he controlado muchos años y voy bien y, bueno, todo positivo. Acuérdate, tú controlas tu vida, tú tienes el control. Muy bien. Y, ¿qué te estaba diciendo? Ah, que me ha gustado muchísimo ver conciertos. Y entonces, ¿por qué? Porque a mí me encanta la música, soy músico, pero tenía años. Yo creo que, fíjate cómo nos perdemos en lo mismo que nos gusta, de verdad. O sea, tenía años sin sentarme a ver un concierto, analizarlo, disfrutarlo. Todo era como de que, ay, sí, porque esto, ay, sí, porque el otro. O era como que nada más analizarlo como músico. No, literal, como espectador, me siento, veo un concierto y digo, ay, qué delicia. O sea, ayer vi, por ejemplo, el de Juan Gabriel en Bellas Artes. Pero el primero, en el que sale como un chalequito negro con dorado. Híjole, qué maravilla. Escucha, si te gusta Juan Gabriel, te lo recomiendo. Los ademanes, ¿qué hace? ¿Cómo disfruta? ¿Cómo interpreta? O sea, eso de verdad me alivió todo el estrés del día. Entonces, aquí el chiste que te platico de esto es, busca cosas que te encanten, que hayas dejado de hacer y que puedas repetirlo. A lo mejor son cosas tontas porque tengo, o sea, conozco señoras, iba a decir pacientes, bueno, si tengo pacientes que vienen y me dicen, es que no sé, no sé qué me gusta. O sea, sí me gustaba, pero de niña, ¿no? O sí lo hacía, pero de niña, como que lo menosprecian. Y si dibujabas de niña, ahora hazlo. Aunque tengas 24 años, 28, 32, o sea, dibuja. Date un tiempo para dibujar. No lo veas tonto. No veas como tus gustos como tontos, ¿sale? O hasta jugar. Yo muchas veces me pregunto, ¿por qué los adultos dejamos de jugar y jugamos con los sentimientos de las personas? No, no, no. Es más divertido. No se crean. Pero sí, ¿por qué empezamos a dejar esta imaginación, este juego? Sí, esta imaginación es lo que nos hace por tener un micrófono aquí enfrente, tener este letrerito, tener estas florecitas. Esa creación y esa manifestación de cosas la tenemos que llevar al día a día en nuestra mente, en nuestra casa, para ser más plenos. Porque la creatividad es una conexión con Dios, literal. O sea, el ser creativo te conecta con tu ser espiritual y con tu guía espiritual. Ok, entonces, este capítulo habla mucho sobre el estrés, pero también quiero que hable mucho sobre tu conexión espiritual. Ya estamos hablando que también la oración, cual sea tu religión, la oración, el acercamiento divino, el conocer. Por ejemplo, yo te comparto que ese pensamiento sobre el universo me conectó muchísimo, muchísimo con mi ser espiritual. Porque acuérdate que los seres humanos tenemos distintas esferas o distintas ramas, ¿no? Tenemos la financiera, la emocional, la física, la espiritual, la de relaciones, muchas. Entonces, en este podcast lo que quiero compartirte es que para tener una vida plena ni siquiera es como pensar en el futuro porque estoy haciendo esto ahora porque en el futuro voy a... Es aquí y ahora. Es aquí, es este momento. Porque, ¿qué pasa cuando nos enfocamos nada más en quiero comprar un carro? Y ya tienes el carro. Ok, ¿y luego cuál es el siguiente objetivo? No, ahora quiero que este carro tenga las llantas más perronas del mundo. Ya las tiene. Ahora quiero... O sea, siempre vivimos como en el de vamos y quiero y voy a obtener y en esta lucha constante de obtener cosas. Pero nos olvidamos de que también tenemos más esferas. Más aparte del carro, tienes tu espíritu, tienes tu mente, tienes tu cuerpo, tienes tu relación con tus papás, tienes tu relación de pareja, tienes tu relación con tus amigos. Entonces, es súper pesado. Oye, es tan pesado que hasta ya me cansé de platicarlo. Tener un equilibrio en todo. Pero sí se puede. ¿Por qué? Porque ese todo eres tú. Ese todo, literal, se hace un resumen bien, bien, bien sencillo que eres tú, es tu persona. ¿Cómo vas a cuidar de tu persona? Conociendo, conociendo que te hace daño. ¿Vale? Te invito a que te conozcas y que primero sepas qué es lo que te está generando estrés y busques maneras de lidiarla. ¿Vale? Si se puede, yo te lo digo. Las personas que me conocen o están cerca de mí saben que vivo muchísimo estrés de todo, porque así soy yo. Soy muy aprensiva. Y me cansé. O sea, me levanté un día y dije, no más. Voy a buscar maneras de vivir mejor y de ser más contenta, más plena y de disfrutar este tiempo que Dios nos está regalando. Te mando un abrazo. Yo soy tu amiga Michelle Luna. Espero que esto te haya servido de algo. Me gustaría muchísimo que me comentes tanto en Instagram como en YouTube. No sé, tus maneras de lidiar el estrés o qué es lo que te está generando estrés para entrar en un diálogo. No estás solo, no estás sola. Te mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Esto es una producción de Exxon's Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exxon's Radio en Spotify, Apple Podcast, iVoox y YouTube, así como en exxon'sradio.com. Comparte. ¡Gracias! ¡Gracias!